Atención a las autoridades, al ministro de Estado Mayor, al director de la policía. No puede ser posible que los turistas estén denunciando la falta de seguridad que tienen las autoridades en acto mayor del Rey. Por eso ellos están planteando lo siguiente. Es penoso y lamentable que la imagen de la República Dominicana esté rodando a nivel internacional con tan mala cara para muestra esto que ustedes van a ver a continuación. Estos son coches, todo moto de personal que está trabajando aquí. Además aquí hay una capacidad de mil personas. No llegamos a 150 hoy. Entonces, ¿dónde está? Está todo el distanciamiento social. Todas las personas están distanciadas. ¿Cuál es el problema? Ellos habían hecho esto otra vez. Ellos lo están haciendo en minutos y ya está bueno eso. ¿Cuál es el problema? Cerramos, cerramos. Permiso. Tu palabra, hermano, cuéntame. No hay respeto. Yo pensaba que estábamos en una República Dominicana libre, independiente. Yo no vivo en este país, yo soy turista y me llevaron mi vehículo de aquí, del hijo mío. Aquí no hay decencia. Estos policías están haciendo lo que ellos quieran. Y maltratan a la persona porque agarrando a dos personas lo empujaron. Están maltratando a la persona. Por favor, ya es un acto. Luis Abinader, tú entrate ahora. Toma carta en el asunto con otros militares aquí de acto mayor que están abusando del ser humano aquí. Gracias por ver el video.